Para esta misión vamos a establecer un enlace ascendente en esta zona, les enseño en el mapa, es ahí exactamente. Ahora tenemos que escanear el árbol de la realidad, así que vamos a acercarnos un poco y escanear a ver qué es lo que nos dice. A ver, nos acercamos y aquí nos sale esta zona. Vaya, hay mucha energía del punto cero y las raíces laten de forma inquietante. Todo está bien. Ahora nos dice que tenemos que escanear otras raíces del árbol de la realidad, así que vamos a esa nueva ubicación. A ver, esas son las nuevas ubicaciones que tenemos para escanear. Aquí. Ahora nos manda a una tercera ubicación, así que vamos a escanear esa nueva ubicación. Ahora tenemos que venir a esta ubicación a escanear, es una de las nuevas ubicaciones en el mapa, es ahí. Para esta misión vamos a tener que establecer un nuevo enlace con el punto. Para eso vamos a venir a esta zona, les enseñé en el mapa. Ahí. Lo siguiente que nos va a pedir es venir a un arbolito de la realidad y tener que conseguir algo de sus frutos. Entonces vamos a buscar alguno por el mapa. En este caso aquí tenemos un arbolito de la realidad. Agarramos sus frutos y tenemos la misión completada. Para esta siguiente misión vamos a tener que establecer un enlace ascendente y yo la ubicación que voy a tomar es esta, al lado del pueblo pesquero. Venimos aquí. Tengo un plan para que un infiltrado nos ayude con esto del árbol de la realidad punto cero. Conoces a Rostín, ¿verdad? Ese de las hojas, ese que habla medio raro y está dispuesto a firmar cualquier cosa. Conseguí un permiso para tomar un trocito de su bulla o algo así de su nueva forma y llevarlo al árbol de la realidad para ver qué pasa. Ahora nos va a pedir que vengamos a visitar a esta flor bastante rara. Y tenemos que llevar a Arbustín, que es la semilla que acabamos de recoger al árbol de la realidad. Así que vamos. Una vez que llegamos al árbol de la realidad vamos a dejar a Arbustín aquí. En esta zona tendremos nuestra misión completada. Para esta misión vamos a tener que venir a establecer un enlace al lado del árbol de la realidad. En esa parte. Voy a enseñar el mapa. Y vamos a tener que ir hacia acá. Vamos a tener que venir al agua y aquí vamos a tomar unas lecturas. Esta es una. No tiene precedentes. Con suerte mi publicación será brillante y ganaré muchísimos premios. En el peor de los casos, ya te imaginas. Seguimos el río y llegamos a la segunda ubicación. Es aquí. Ahí está. Segunda. Y si no lo descubro a tiempo, ¿quién lo hará? Y la tercera ubicación la tenemos aquí, en frente de Rascacielos Reacostados. Ahí está. Por eso tendremos nuestra misión completada. Un error. Pensé que tenía todo bien calculado, pero es evidente que me faltó algo. Al final si algo termina saliendo muy, muy mal, será mi culpa. Y con eso vamos a concluir las primeras dos partes de estas misiones. Y vamos a conseguir nuestra mochila Bulbo de Arbustín. Bastante interesante cómo se ve esta mochila para obtener estas misiones. Ahora vamos a ver que las partes de Buena Onda, más al rato, van a salir las siguientes partes. Pero por ahorita estas son todas.